La verdad es que siempre vemos lo mismo en cuanto a joyería. Cositas de plata, de oro, de rose gold, el mismo estilo, que si largos, que si no. Es momento de cambiar y de proponer algo diferente. ¿Cómo lo hace Matope Cerámica? Donde sus accesorios son de cerámica. ¿Cuándo habían visto unos aretes largos, súper cool, toscos, que llaman la atención? De este material tan coqueto, me encanta. Ya no solo el plato y la tacita, no. La joyería puede estar súper divertida. Hay collares incluso con dijecitos muy coquetos. Van a ver la versión pequeñita de los aretes y la más grande. Me gustó porque es original. Eso me encanta presentarles a ustedes para que conozcan marcas nuevas. Vamos a ver juntos Matope Cerámica. Yo soy Marina Villa y soy la fundadora, diseñadora y creadora de la marca Matope Cerámica. Las ideas para crear mis diseños son variadas. A mí me gustan mucho las figuras geométricas, entonces muchas de mis piezas en joyería tienen algo que ver con la geometría. Pero no diseño siempre una pieza que boceteo y luego la hago. Algunas piezas sí vienen a mi mente y las boceteo y luego las creo en consecuencia a esto que yo imagino. En la cerámica hay muchos errores, hay muchas cosas que no salen como tú esperabas. Es un material muy sorpresivo, muy lúdico. Entonces muchas piezas nacen del juego y de la serendipia y de a veces algún error que se convierte en algo que resulta muy exitoso en una pieza. No busco estar en boga en cuanto a tendencias, de manera que yo busco a través de las piezas que hago a nombre de la marca, busco atemporalidad, busco simpleza, busco un poco rescatar como el valor por las cosas que son hechas a mano, por las cosas genuinas que puedan tener incluso algún nivel de imperfección sin que esto se mitique que estén mal hechas. Pero sí me gusta mucho tratar de rescatar el valor por estas cosas manuales. Creo que vivimos en un mundo muy globalizado en el que todas las piezas que tenemos están hechas en serie, hechas por una máquina, que no tienen como un valor único. Entonces me gusta mucho esta posibilidad de incluso crear piezas asimétricas, me gusta mucho jugar con la simetría. En la joyería principalmente el material estrella es obviamente la cerámica, pero en muchos casos combino la cerámica con otros elementos como coral, plata, acero, níquel, madera. No todos los modelos tienen un juego de materiales, pero en muchos modelos procuro empatar la cerámica con otros elementos. Mi producto estrella, que sería el que yo considero mi best seller, son los U-Jackets, que son aretes dobles, están hechos de dos piezas. La pieza pequeña es un arete normal, es un broquel que se puede poner solo o se puede acompañar con la segunda parte del arete, que puede ir en la parte de atrás del óvulo de la oreja o en la parte frontal. Se puede usar asimétrico, se puede combinar la parte grande con otro broquel. Son aretes muy versátiles y son los que se venden, yo creo que son, representarán, yo creo que el 90% de mis ventas son lo que más busca la gente y lo que más me ha dado a conocer como la marca. En redes sociales nos encuentran como matope.cerámica, tanto en Facebook como en Instagram y por ambas vías pueden contactarnos para hacer pedidos. Realizamos envíos a todo el mundo. Gracias. Gracias.